Rúdi Guémez en Piracicaba, San Pablo, Brasil Un espectáculo de Argentina, el Rúdi Dakaray Chico Hola, ¿qué tal? Ay, mamita querida Rúdi Guémez en el decimosexto festival de Circo de San Pablo aquí en Piracicaba Una verdadera locura ¡Obrigado, San Pablo! ¡Obrigado! ¡Chao, Rúdi Guémez! ¡Chao, Rúdi Guémez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!